Yo sí, yo me lo voy a comer Mira, este está gordito Hola, amiguitos Oye, ¿este sofá qué está aquí? ¿Te damos que subir? ¿Te damos que guardarlo? ¿Sí? ¿Pero qué le pasa al trastero? ¿Cómo está? Desordenado ¿Qué le pasa al trastero, Mireia? Como siempre, nuestro trastero es desordenado Está desordenado, qué raro Saludamos, estamos bienvenidos a este vlog Tan fantástico Y mirad qué día A ver, ¿por qué empiezo como cantando? ¿No? ¿Os habéis fijado? Es que a lo mejor yo en otra vida era cantante Yo creo que sí Puede ser, es verdad A lo mejor el papá era paparotti ¡Laboratón! ¡Laboratón! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Yo tengo un vídeo que cantabas tú ¿Yo? ¡No te puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo decimos o no lo decimos? No, 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 no se puede decir Es que, no, no se puede decir, no, 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 no Segunda idea, mira, si este vídeo llega No, 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 vamos a... No, 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 no Es que esto es súper fuerte Si este vídeo Uy, que me voy a caer Si este vídeo llega Es que me parece nervioso A 25.000 likes Es mucho, ¿no? Es poquísimo Hombre, si lo ve mucha gente ¡Darle! Si todo... Mira, espera, no, espera 50.000 likes No, ¿sí? 50.000 likes 50.000, no, no, no Si este vídeo llega a 25.000 likes ¡No! Voy a poner vídeo de hace... Hace 10 años cantando una canción No, 10 años, no Hace la edad de la Claudia ¿La edad de la... 5 años? 5 6, pon 6 Sí, 6 No, no, estaba la Claudia en la barriga El día después de Alu Vale Hace 5 años canté una canción en un karaoke muy bueno Si este vídeo llega a 25.000 likes Voy a poner... Voy a poner el vídeo Y os vais Porque es que es una canción Encima es una canción Y me salió genial Porque es la canción Es una canción del... No, no tiene más No Bueno, voy a poner el pitido Para que no lo sepáis Pero es una canción muy buena O sea que si este vídeo llega a 25.000 likes Darle ya, por favor Porque si no se os pasará Seguro, porque a mí me ha pasado a veces Darle ya al like A la que yo vea 25.000 Que ha pasado 25.000 Voy a poner... Es que... ¿Vais a lucidar? Uy, mire ya Ese vídeo Ese vídeo no lo puedo poner Es que cuando veáis el vídeo Hoy vais a cagar el vídeo ¿Cómo? Hoy vais a cagar el vídeo Voy a poner silencio Porque no va a sonar el teléfono Oh my god Slans Hostia, ese vídeo es muy bueno Y darle al like No se han enterado, eh Yo creo que no se han enterado Hemos dicho boludo de que comer ¿Y dándelo? Esta vez soy muy pesado Porque es que quiero que veáis el vídeo Porque va a ser muy, muy bestia Y justo el día después Y justo, mira Y vamos a hacer otra cosa Y si ese vídeo Llega de esto Voy a poner Un trozo De la Mireia pariendo A la Claudia Dando a luz Hola, qué bastón soy Pariendo Bueno, yo lo diría De un momento Cuando estábamos ahí en el quirófano Y estaba saliendo la cabeza De la Claudia No, 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 no Y lo diré del próximo vlog Va Hasta dónde tiene que llegar Pero por favor Dale a este Porque vais a reír muchísimo De cuando yo cantaba esa canción Que es muy, muy, muy buena Pues hoy chicos Como nos habéis pedido En varios comentarios Que hagamos El challenge De comida real A comida de gominola Pues lo vamos a hacer Porque Es súper chulo Es que la Giselle Es especialista en cortar Es especialista en cortar Cuando estoy hablando Y yo me estoy subiendo Pum Me dice ¿A que sí? A veces levanta la mano Es que yo soy una chupacámaras Uy ¿Has oído? Dices que soy una chupacámaras Pero Pero cómo estás tan loca, tía Es que este chalado No lo sabéis Claudia, ¿qué dice la Giselle? ¿Y tú cómo estás? Mira Bien Bien, dice bien Es que la Giselle es como yo Así un poco loquilla Y la Claudia es como la Mireia Así más tranquililla Rima y juega feliz Yo no era tan mala Como la Claudia de pequeña La Claudia es que es un trasto ¿Os qué? ¿Os explico una historia del papá? Del papá No, no No expliques tantas cosas No expliques tantas cosas Dosifica Dosifica Porque ha empezado a decir Que No, espera Dosifica Porque ha empezado a decir Que una canción de no sé cuánto Ahora empieza a decir cosas No El próximo No Es que un día el papá estaba jugando con una maldufa Con una maldufa Con una peonza Peonza Y estaba tirando así Entonces la tiró pollo Y rompió los cristales de la clase De verdad De verdad Es que en mi de pequeño no Ya tampoco Oh, oh, oh Mira, mira Es que Es que no Tengo un vídeo No ¿Qué pasa? La araña La araña Mátala ¿Vosotros creéis que tiene que estar un sofá aquí abajo? Vamos a dejarla vivir Y se vaya con su papá y su mamá Pues que Es que tengo No, lo voy a decir en el No Vamos dosificando Vamos dosificando Primero vamos a preparar ahora El El reto este que vamos a hacer Que nos estamos aquí enrollando Y en verdad También está de moda Y en verdad también está de moda Por eso nos lo han pedido Giselle ¿Qué la vamos? Mira Alma ¿La Alma va a participar o no? Alma, vamos, corre Corre, vamos Alma Mira cómo corre Mira cómo corre Vamos Alma Corre Que te pido Corre la pelota Venga, vamos Corre Corre Ven aquí Ven aquí Wow Oh, qué guapa Mira cómo tiende la pelota Mira Vamos, corre Mira, mira, chicos Mira Chicas, ¿dónde vais? ¿Habéis visto dónde ha acabado El artilugio de la gimnasia de la Mireia? Lo has tirado tú hoy Toma, Mireia ¡Uhú! Qué malo eres Te lo vas a romper A ver, haznos un poco de demostración de gimnasia Es que Es que Hoy ya no explicamos más noticias Mireia Fit Mireia Fit Basic Fit No, no, no Es que no lo voy a explicar Lo explicaré en otro vlog Porque son muchas noticias hoy Bueno, para eso Me veo la cara Me veo más gordo De cara Porque te has engordado Estás todo el día comiendo Es verdad ¡Te gorro! Todo el día comiendo Oye, hombre Me has hecho daño Hoy os vamos a sorprender Y vamos a hacer el reto Aquí en medio del jardín Pues sí Para que no se vea diferente Porque como él está En construcción Pues lo vamos Mireia Oh, my God Es que esta mesa parece que pese poco Pero pesa mucho ¡Oh, vale, 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 vale! ¡Ay! Mira, mira ¿Quién es esta chica? Espera Digo Iba a decir Paro porque Le voy a hacer una foto Imposible, ¿eh? Imposible No, no puede Pero hoy Más que nunca Veo la alma guapísima No sé por qué Mira que siempre la veo guapa, ¿eh? Porque ya le toca pelu, ¿eh? Sí, le toca pelu La semana que viene haremos pelu ¿Empezamos nosotras? ¿Es Claudieta? ¿O no? Sí ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Claudieta! ¡Vamos a sentarnos! ¡Va, venga! ¡Que vienen! Este es para la Claudia Y este para la mamá Ah, ¿vale? ¿Sí? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Contar hasta tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, my God! ¿Cuál te gusta más? ¡El de chula! Es fácil Me pensaba que... ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Están buenas! ¡Son patatas de chuches! ¡Wow! ¡Están buenas, Mireia! ¡Están buenas, ¿eh? ¡Pruébalo! A ver... Mira, mira, quiero probar Pica mucho No, no lo pica ¿Tienes a probar esto? ¿Tienes a probar esto? No, no, ni poco Mira qué cara A ver, déjame probar una patata ¡No, pica! A ver, a ver ¡No, mira, mira, papá! ¡No! ¡Papá, mira! ¡Oh! Son iguales que las cuchas, ¿ves? Pero... ¡Mirad! ¡Estas son de chuches! Están súper secas ¡Ay, qué guay! ¿A qué hora has comprado las patatas estas? ¿Esta mañana? ¿Las he comprado? ¡No! Hace dos semanas ¡Ah, por lo menos! ¿Por qué? ¿Cuál os ha gustado más, chicas? A mí esta A mí también Y de a mí esta, a mí también A mí también me ha gustado Damos punto para las de chuches Más buenas ¡Wow! Oye, ¿qué crees que nos van a poner ahora? ¡A mí gominola! A mí quiere que me pongan gominola Espera, que ve un poco sucio esto, ¿eh? ¡Gominola! ¡Ah, genial! A ver cómo brilla ¡Uff! ¡Estamos nerviosos! ¿Qué ves algo por ahí? ¿Ves algo lo que ves? ¿Qué es? ¿Ponín gominola a mí? No, no, gominola para mí Tú real ¡Oh, my God! ¡Qué hazo! ¡Wow! ¡Wow! Oye, pero, 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 pero ¿Cómo se están tramposos? ¿Cómo se están tramposos? ¡Cámbiame el sitio ahora! ¡No! Ya ella ha preparado ya para la leche No, porque esto es ya que el papa No me gusta nada cómo huele esto, ¿eh? ¡A mí sí! A la de una, de dos y a la de tres, ¡ya! ¡Oh, my God! ¡Hola, qué chup! ¡Hola, qué bueno! ¡El ketchup! Mire, mira de qué Mire, ya te has pasado, ¿eh? ¡Ha puesto ketchup como en chile, tío! ¡Ya lo cuido aquí! ¿Quieres que me muera o qué? Ya lo puedo abrir A ver, pruébalo, a ver qué tal ¡Oh, my God! Toma, a ver, abre la boca ¡No! A mí... ¡Oh! ¿Qué me ha escupido? ¿Qué haces, tío? No, mamá, no, mamá No, mamá Mire, ya, no No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Pero que las plantas se van a morir, pobre Con las plantas No me ha caído así ahí Mira, a ver si te crees que me voy a acercar ¡Oh, mamá! ¡Qué asco! ¡Papá, no me gusta! ¡Eh! Pero no la has probado, tienes que probarlo Oye, yo ya la he probado ¿Y qué? Está muy malo A ver, pruébalo tú, Claudieta, a ver No ¡No, no la has probado, mentiroso! No la pica No la has probado ¡No la has probado! Está bueno ¡No, yo lo quiero probar! Agua, Mireia No tenemos agua ¿Qué? ¿Ya está? ¿Cómo pica esto? Es terrible, ¿eh? Hombre, claro, es picante Es que Ya que lo elegía Digo Hombre, normal, ¿no? Ya lo elegimos picante Mira, claro, pues tú el último, tío Mira los ojos, ¿eh? ¡Ay, pobrecita! Vale, ¿eh? Esto no lo he probado yo ¡Mama! Mira, no me tires, ¿eh? No me tires, ¿eh? ¡Mama, no! Yo no juego, ¿eh? Esto no es un chalén Que siempre estamos tirando comida y de todo, tío Yo no jugo, ¿eh? ¿Quién ha dicho yo no jugo de vosotras dos? El papa Yo lo quiero probar, a ver ¡Ah! ¡Para! Es gelatinoso Venga, va, nos toca a nosotros Vamos, chica ¡Vamos, vamos! ¿Estamos aquí preparadas? ¿Claudieta? ¿Preparadita? ¿Qué estás chafando? ¿Espiando? No espíes Que no se tiene que espiar Sí, eso estoy viendo los papis y no veo nada ¿No ves nada? Claro, porque no se puede espiar, chafardera ¡Cafardera, no vayas! ¡Que eso es trampa! ¡Que eso es trampa! ¡Claudieta! ¡Claudieta, ven, ven! ¡Ese es para mí, Giselle! ¿Es para mí? No ¿No? ¿A quién es este? ¡Qué cachachos! A ver, chicas ¿Qué os imagináis que es? ¡Necí! ¡Ay! ¡A la de tres! ¡A la de dos! ¡A la de una! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mola, eh! ¡Toma! ¡Guau! ¡Oh, qué hambre! Está recién hecha, eh ¡Oh, Dios mío! Mireia, ya estáis viendo la dieta aquí de la Mireia, eh ¡Claudia, ¿qué te parece? ¡Chuche! ¡Guau! ¡Pruébala! ¿Quién quiere una hamburguesa de chuche? ¡Está buena, eh! ¿Quién quiere una hamburguesa de chuche? ¿No quiere una hamburguesa de chuche? ¡Yo no! ¡Me encanta! ¡Me encanta este reto! ¡Me encanta! ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es esto? ¡Papá, ¿quieres una hamburguesa de chuche? ¡No! ¡Pruebala, Mireia! Mi bocado, el bocado de Luis ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡A ver, Mireia, prueba! ¡Ya, chuche! ¡Oh, Dios mío! ¡Está buena! ¡Bien! ¡Esperado, Claudieta! ¡Bien! ¡Guau! ¡Ole! 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 ¿Sí? ¿Me das miedo, Mireia? ¡No, mira! ¡Me te pases, eh! Es que vosotras habéis visto que yo estoy haciendo cosas súper, súper guapas, súper divertidas y la Mireia ya empezaba a ponerme picante ¿Eh? ¿Para qué? ¿Eh? ¿A que sí? ¡Claro, es que me veo más gordo porque me he dejado la barba más larga! ¿Sabéis? ¿Fuega la suscriptora que llevo esto? ¿Cómo se ha fijado? Es un regalo que le hicieron suscriptoras, ¿sí? A mí me encantan estas collares ¡Tres de país! ¡Ah, mira, papá! ¿Qué nos pondrán? ¿Qué nos pondrán? ¿Qué nos pondrán ahora? Yo, yo, yo temo ya, ¿eh? ¿Por qué sí me da miedo? ¿No puedes mirar? ¡Nada! ¡No está mirando! ¡Me he tapado! ¡No te preocupes! ¡Que vienen, que vienen! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me da miedo estas chicas! Porque la mire ya... Es que, no, no quiero decir nada No quiero decir nada, pero ya lo veréis, ¿eh? Porque lo decís... Es que hablas mucho, pero no, hablo con razón Este es el mío, ¿eh? A ver... ¡A la de uno! ¡Uh, qué manotazo te ha pegado! Mira, ven, parezco la alma, mira Sí, es la alma Es la alma La alma está alucinada ¡Está caliente! ¡Aquí está caliente, toca! ¿Tú no? ¡Está caliente! ¡A la de uno, dos, tres, tres, ya! ¡Oh, my God! ¡A la de uno, dos, tres, ya! Mira, pero si esto... Ya, porque ¿sabes qué pasa? Que lo he hecho con las prisas y se me ha quemado Esto no se puede quemar ¡Oh, my God! ¡Holo! ¡Cómo mola la pizza! ¡Holo, cómo mola la pizza! Sí Y tiene con su bandejita de pizza, ¿eh? ¡Oh, my God! Necesitaré yo esto porque es que, mire, ya Mira Mira, mira, aquí Es un disco volado ¡Suscriptores! Me la ha hecho con toda... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mírala, Isel! ¡Isel! ¡Ah, vale! Digo, a ver si me está mordiendo Mira, mira lo que ha hecho Me lo está haciendo a posta Me ha hecho una pizza, mi favorita, pero... ¡Pues antes salgo de la mesa que la pizza! Yo, porque lo he querido hacer deprisa Mira, mira Lo he querido... A ver, voy a probarla ¡Suscriptores! Si muero y ya sabes de qué se lo... ¡Papá, toma! ¡Toma la pizza! Mira, ya te da la Isel, pizza ¡Mmm! ¡Papá! A ver, eso la puede salvar, ¿eh? ¡Papá! Aquí te puede salvar con tu chuche Ahí te puede salvar con tu chuche Te ha puesto chuche de pizza ¡Mmm! 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 A ver, déjame que pruebe yo ¡Increíble! ¿Sí? ¡Da como un sabor así! ¡Mmm! ¡Está buena! ¡Está buenísima probarlo! Un poco chamuscada, ¿eh? Tiene que estar la pizza ¿Cómo va? ¡Giselle! ¡Te has comido la pizza entera! ¡Mmm! ¡Va a ver la chucha! ¡Mmm! Esto es un poco fail, ¿eh? ¡Hola, tío! ¡Está buenísimo! ¡Ah, vale! ¡Pensá no te voy a comer! Que era una tortita de arroz ¡Es tortita de arroz! ¡No! ¡No! ¿Esto sí? ¡No! ¡Se come esto! ¡No, el rollo cabezón! ¡Se come eso! ¡Ah, esto sí! ¡Mmm! ¡Esto no! ¡No! ¡Que te puedes hacer daño! ¿Está bueno o no? ¿Qué te gusta más? ¿La de verdad o la chuchis? La chuchis No, es que la de verdad no la has probado, ¿eh? ¡Pruébala! ¡Sí, queréis probar! ¡Aquí, chicos! ¡Aquí, chicos! ¡Pruébala! 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 ¡Oye, Eva! ¡Oye, ¿esto qué, tío? ¡Está limpio ya! ¡Luis! ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver, ¿cómo es? ¡Póntelo, póntelo! ¡Ah, voy, voy! ¡Voy, chica, voy! Si pongo el zoom, veo lo que estáis haciendo ¡Una intrusa por ahí! ¡Una intrusa! ¡Nadia! ¡Eh! ¡Raposa! ¡Eh! ¡Nadia! ¡Va, alma, alma, ven aquí a morir! ¿Qué has podido ver? ¿No has podido ver nada? No he podido ver un poquito ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Cuéntame Cuéntame, cuéntame Una cosa así Y con una cosa ¡Uuuh! ¡Que vienen! ¡Corre, Claudi! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos, Claudieta! ¿Aquí qué ha pasado aquí? ¡Uuh! ¡Luis! ¡Este es el de la mamá! ¡Y este es el de la mamá! ¿Este es el de mío? ¿Este es el mío? ¿Sí? ¿Sí? ¡Nan-ban! ¡Dırrán, dán, 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 dán! ¡Un, dos, tres! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Fresa gigante! ¡Muy bien! ¡Me encanta el mío! ¡Te quiero! ¡Un besito! ¡Claudia! ¿Cómo es? ¡Está buena, ¿eh? ¿Y lo verde? ¿Y la hoja? ¿Dónde la coméis? ¿Por qué? Yo si la hoja, yo si, yo si Ah, porque la hoja es de aquello que a ti te gusta, eh Va, te dejo la mitad, un poquito menos para ti Mira la alma con la pizza Esto es súper sano, eh La alma con eso de la pizza ¿A que nunca me habías visto comer algo sano? Si, hombre, si Vamos a prepararlo Hola chicos Pero es una chica genial Hola chicos Ahora no se va Oh my god La lengua también la tiene roja Mireia que no se va, tío, tengo que estar al rato así Anda que no van a sacar imágenes de esto No, sacáis ni una imágen, por favor Escapó Estoy temblando, eh Estoy temblando, estoy temblando, Mireia, porque La tercera va a la vencida, ¿no? No ¿Por qué vas a temblar? Me da miedo ya Venga, va, no Ah, bueno, si queréis cambiarlo Vosotros mismos El papa Lo ha ponido con el papa O sea, te está pesado, ¿no? Sí, porque Ah, pero cállate, cállate, cállate Cámbiamelo, Giselle, por favor No Cuidado 1, 2, 3 Y ella, tío ¡Ah, qué se mueve! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Qué haces! ¡Aaaaaah! Hola, ¿qué has? Mira, mira. ¡Tiene la cara! ¡Ay, yo no tengo esto! ¡Aaaaaah! 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 ¡Toma, Patina! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Hola, mira, mira cómo se mueven! ¡Aah! ¡Uy! Hola, mira, mira, se ve... ¿Ves el... 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 El instenstino El instenstino, mira Miradlo, ¿veis? ¿Que te muerde? No, es mentira ¿Veis? Ahí, ahí, ahí Ah, mira, esto es como estoy haciendo Bye Estoy yendo, me lo puedo poner en la boca A ver, en la boca, a ver No ¿Me lo puedo poner? ¿Me como uno o no? Venga, va, cómetelo No puedo, Mireia Yo sí, yo me lo voy a comer ¿Ah, sí? No, no, no te lo puedo Mira, este está gordito ¡Ah! ¡En el perro! ¡En el perro, Mireia! ¡En el perro! ¡En el perro! ¡Ay, sí, lo tengo! ¡Sí, lo tiene, lo tiene! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, sí, lo tengo! ¡Si es que lo tienes, a que sí! ¡Ahí, sí, lo tengo! ¡Ahí, lo tengo que notar! ¡Ahí, te lo han notado! A ver, para, 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 Mireia ¡Ahí, sí, lo tengo! ¿Pero dónde lo tienes? ¡Ay, qué asco! ¿Lo tienes o no? ¡Ay, qué menudo, ay, qué menudo! ¿Qué no? ¡Para, para, para, para! ¿No? Es que le he tirado el gusano, se lo han echado del pelo, pero es que no lo encontramos ¡Qué asco! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí, míralo, míralo! ¡Ay, se te ocurre! ¡Mira ella! ¡Mira ella! ¡No me lo tires, eh! ¡Mira, qué asco! ¡Mira la alma que se lo va a comer! ¡Alma! ¡Mira! ¡Para! ¡Para! ¡Mira ella! ¡Qué asco me ha dado! ¡Ay! ¡Te la devuelvo! ¡Mira ella! ¡Mira, te la devuelvo! ¡Eres el instrumento por la maria! ¡Mira! ¡Mira ella! ¿Tienes hambre? ¡No! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡No! ¿Dónde se ha quedado? ¡Mira no! Bueno, ¿qué? ¿Probamos uno o no? ¡Salsa! ¿Probamos uno o no? ¡Mira, si te los tiro todos, qué? ¡No! ¿Qué se tiene? Mira cómo se arruga y se alisa Se arruga y se alisa Se arruga y se estira Mira, chicas, ahora se arruga Y estos, estos sí que se mueven bien, eh Mira de estos cómo se mueven Mireia Sí, vaya Esto se mueve un montón ¿Qué piensas? ¿Esta? Nada, pa Nada, que Todos juntos A ver cómo es Todos juntos Bailaremos como un, dos ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué vienen! ¡Ah! ¡Qué vienen! ¡Claudieta! ¿Qué vienen? ¡Claudieta! ¡Tá! ¡Uuuu! ¡El día! Luisito, el cochinero, Luisito ¿Cuál era? ¿Cómo es el italiano? Mira que miremos ¡Dos! ¡Uno! ¡Woohoo! ¡Oh my God! Esto sí que le ha gustado a la Claudia, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Mireia, ¿cómo van los cosanes estos? Oye, ya, estoy como en tensión ¡Vigila que dentro hay cosas! ¡Ah! Es mentira ¿No? ¿Y esto oscuro qué es? Te he puesto hormigas ¡No! Sí, es una hormiga ¡No! Es una hormiga, mire ella Es chocolate No, no es chocolate Es una hormiga ¡Que es chocolate! Mira, mira Es una hormiga ¡Ah! ¡Quinta a Luis! ¡No! ¿Qué es? ¿Cómo es? No, o sea Hemos apretado el gusano Y lo que ha salido Lo hemos visto aquí dentro Toma, chupa Ve, quiero ver Chúpalo, Claudia Chúpalo, Claudia ¡Quiero mamá, que es chocolate! Chocolate, venga No es chocolate, es otra cosa, eh Imagínate que es el gusano exprimido ¡Chocolate, mira! ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, ¿cuál os ha gustado más? ¿El de Chuche o el normal? ¡El de Chuche o el de Chuche o el de verdad te ha gustado, no? ¡Pues, chicos! Parece una china, ¿no? ¡Soy la Claudia! Mira, mira, espera ¿Qué haces? Gente, está como una cabra ¡Ah! ¡Ha tirado la gos... ¡Ah! ¡No te hagas el pie! ¡Que no, que me la estás tirando todo el rato del suelo! No me la vuelvas a tirar más del suelo ¡Papá! ¡Es que cuando salta la hice, yo no puedo caer y mover para ahí y para allá! No pasa nada ¡Mira, salta! Ahí será una... Este tío Ya sabéis que... ¡Qué bruto! ¡Qué susto! ¡Mire ya! ¡Sabes! ¡Tíramela, tíramela! ¡Tiene clave, tira al baño! ¡Tíramela! ¡Tíramela! ¡Tí 네! ¡No sabes! ¡Ah, la ley es con la portería! Ahora nos despedimos, bye Eres un bicho, eh Venga chicos ¿Qué has hecho? ¡Hola! ¡Está súper sucio! ¿Qué has hecho? Me he hecho sin Encima del hombro del papa ¡Oh, vamos! ¿Dónde está la mano? ¡¿Cuál es tu mano? Esta... La de Gisela No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues chicos, esta chica está inscrita a dormir Nos vamos a despedir Espero que os haya encantado este vlog Estamos hoy Si queréis que hagamos la segunda, no Primero de todo, tienen que dar like para ver mi pedazo de vídeo El vídeo de cantando una canción muy buena Y segundo, darle like por favor también Para que hagamos la segunda Segunda parte de comer chuches Comida de gominolas Verso real Y quería deciros el chat a peón El chat a peón El chat a peón es para Rubén26 Que nos pone No me digáis que no queréis un Luis Para que os teletransporte y divertirse Y el resto de la familia para pasarlo también Super genial Pero bueno, aparte de teletransportarnos Una, dos y ¿Dónde estamos ahora? Está muriendo el patio abajo Mira la mamá ahí arriba con la Giselle Vamos arriba Mírala, mírala como dicen hola Vamos arriba Un, dos y ¿Qué os ha parecido chicos? Like si os ha gustado Y dislike si os ha gustado Pero aparte de esto, mirad lo que hacemos ¿Ves? La media está aquí tan tranquila Pero la Giselle se tiene que dormir O sea que hago así, mira, mira ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis visto? Ahora la tengo aquí La tengo aquí, mire ya No me ves que ya no está Mira ¿Dónde está? La tengo aquí La tengo aquí La tengo aquí dentro Giselle Giselle, hola Mira, hola Giselle Hola Giselle, ¿cómo estás? La tenemos aquí dentro Ya la vamos a llevar Mira donde la vamos a llevar Tres, dos, uno ¡Pah! Giselle Giselle Ha pasado de ver la tablet Aquí ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Y tú, Claudia, qué? A ver, espera, eh Espera No ¿Veis? Aquí no hay nadie No me cambien Espera, espera, espera No te muevas Que tengo que hacer mucha magia ¡Pah! Vale ¿Veis? ¿Veis o no? La tengo aquí, eh Mire ya, eh ¿Lo ves o no, eh? Mira, mira, mira Una Dos y ¡Pah! ¡Oh, mi God! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh! Pues chicos, espero que este vídeo os haya gustado Estas chicas se tienen que a dormir ya Un, dos, tres ¡Oh, mi God! Un, dos, tres ¡Oh, mi God! La Mireya va un poco lenta, eh Mireya Es que hago, eh, eh Es que no Hago el chasquido Y te hagas reaccionar Un, dos, tres ¿Ves? Mireya, tío, eres la polla, macho Venga La ha dado el ataque La ha dado el ataque ¡Atención! Necesitamos luz ¡Uy! ¡Ay, qué me falta de rechaz! Bueno, chicos Os mandamos un gran abrazo Un gran beso ¡Qué vaya mafia que hace! ¡Oh, seguro que no es! Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Os queremos muchísimo Muchísimas gracias por estar suscritos Sois increíbles Sois fantásticos Y nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal!